Sobre las 8 y media de la mañana los bomberos recibían una llamada de socorro desde la calle Senda de los Canónigos. Los vecinos del bloque, alertados por el intenso humo que salía de la vivienda, han contactado con los bomberos. Al llegar al lugar y acceder al piso han visto que toda la vivienda estaba completamente llena de humo y el fuego prácticamente se había extinguido solo. El foco del fuego, según las primeras investigaciones de los bomberos, ha podido estar en una manta eléctrica ubicada sobre un sofá del salón. En una habitación contigua han encontrado a la víctima. Se trata de una mujer de unos 80 años que se encontraba semi-inconsciente en el suelo. Los servicios sanitarios la han trasladado al Hospital de Santiago con pronóstico grave, debido a la gran cantidad de humo inhalado. La mujer no vivía sola, pero su marido no se encontraba en casa en el momento del suceso. Los vecinos del edificio han sido desalojados de sus respectivas viviendas para evitar su intoxicación por humo.